Juan Carlos I ha salido a navegar este domingo a bordo del Bribón en el segundo día de regatas que se disputan en la localidad Pontevedresa de Shansensho. Así, minutos antes de las 11 y media de la mañana, ha llegado al puerto deportivo y sentado en el asiento del copiloto, durante esta jornada de domingo, la regata se ha adelantado 30 minutos, con lo cual la señal de atención ha sido a las 12 y 20 del mediodía. El rey emérito ha descendido las escaleras, quedan al pantalán, agarrado de la barandilla y con la ayuda de su asistente, y posteriormente se ha asegurado a la caña del Bribón, desde donde ha vuelto a saludar. Desde que el exmonarca llegó a Shansensho, el pasado miércoles su estancia está siendo tranquila y debido a las condiciones meteorológicas, solo pudo salir a navegar el viernes y por la noche fue a cenar a un restaurante de cambados. El sábado el emérito no salió de casa de Pedro Campos, por lo que su tripulación salió a navegar sin él y por la tarde su hija, la infante Elena, abandonaba Galicia.